Bayern Múnich. ¡Ostras! 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 ¡Como salga Juve, Madrid-Barça! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Qué cuarto de final! ¡Esto se ha puesto bonito! ¡Esto se ha puesto bonito! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, venga! ¡A ver, a ver qué sale! ¡A ver qué sale! ¡Enseña, muchacho! ¡Real Madrid! ¡Hostia! ¡Jorachelotti! Bueno, la vuelta en el Berrabeu. Me gusta. La vuelta en el Berrabeu. La vuelta en el Berrabeu. Con Carleto ahí. Un abrazo, Zidane y Carleto ahí, hermanaos. La vuelta en el Berrabeu y Barça-Juve. ¡Ostras! ¡Por el Barça va a sufrir con la Juve!